Bueno, el hecho es que rapidito, y es que mi mente vuela Horn me suena como a horny Y ustedes saben lo que eso significa Es que tiene una mente cochina Pero, pero Tenga sinvergüenza Yo sé lo que significa horn, ¿qué significa horn? Horn es... Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Yo soy Oscar Alejandro Y como se pueden imaginar, estoy muy contento Porque una vez más Tengo a mi lado a uno de mis youtubers favoritos Él es Andrés en inglés Hola, hola, hola Me invitaron a un nuevo video No puedo creer que estés acá en Miami Amigos, si ustedes siguen el canal de Andrés Saben que él vive en Nueva York Y tiene un canal fabuloso Para todos los que ustedes quieren aprender inglés Y este video, nuevamente vamos a repetir la experiencia ¿Qué nos vas a enseñar en el video de hoy? Nosotros los latinos y especialmente Para toda mi gente aquí en Miami Que siempre tratamos de llevar el inglés al español Y el español al inglés como fácil y tal Nos puede pasar algo muy peligroso Que cojamos una palabra que pensamos que se escribe igual Suena igual en inglés o en español Pero puede resultar ser una palabra que significa completamente diferente Porque por ejemplo Es muy fácil saber que información en español es information Que aeropuerto es airport Persuasion Persuasion Entonces mira Vamos a coger unas palabras que comúnmente confundimos Y yo las voy a deletrear Yo las tengo aquí escondidas Ya están listas Espérate que es Están en mi celular Un momento que las estoy sacando del celular Ya está Listo Y las voy a deletrear Y lo que tú tienes que hacer es decirme ¿Qué piensas que es? ¿Qué es lo que yo creo? A ver si... ¿Qué crees? Y ustedes también en sus casas ¿Qué piensan que es? A ver si sí le da Y si no les da Aquí les vamos a decir realmente lo que es Vamos a jugar ¿Listos para jugar? Comenzamos Primera palabra La primera Ah bueno Yo se las voy a decir en español Pero aquí se las van a ver como están en inglés Cada letra tiene un nombre en inglés Entonces vamos a ver R R O P P E Rope 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 Lo leerías como rope 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 Rapidito así Rope suena como a ropa ¿Ustedes también pensaron que es ropa? No ¿Qué creen? Yo sé que no es ropa ¿Tú? ¿Entonces qué es? Porque yo sé inglés Y yo sé que ropa es clothes ¿Qué significa? Cuerda ¿No? Cuerda sí Exacto Entonces muy bien vean Cuerda Número dos A ver ¿Qué más? H O R N E Horn Horn ¿Qué sería? No te la voy a Yo creo que no se la voy a No se la voy a pronunciar Ustedes la pueden pronunciar Poniéndola Pero Pero porque si no ya de pronto se va a pronunciar inglés Bueno el hecho es que rapidito Y es que mi mente vuela Horn me suena como a horny Y ustedes saben lo que eso significa Es que tiene una mente cochina Pero Tenga sinvergüenza Yo sé lo que significa horn ¿Qué significa horn? Horn es Corneta ¿Verdad? Bueno Horn es cuerno 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 Cacho Bueno Tiene sentido ¿Verdad? Horn y montar cacho Pero no Y horno sería oven Oven Exacto ¿Listo? Listo Muy bien Ok vamos con el siguiente I D I O M Idiom Idiom Lógicamente uno pudiera pensar que idiom es idioma Pero yo sé que idioma no se dice idiom Pero ¿Cómo se dice idioma? Language Language Así se dice idioma Entonces esto que es? No sé que es Honestamente no sé que es idiom Bueno idiom es frases hechas Ahora no me quedó claro ¿Cómo pudiéramos aplicar la palabra idiom en una frase común y corriente en inglés? Oh That you just said is an idiom Son como frases como a caballo regalado No sé ¿Cómo es que uno dice? A caballo regalado no se le miran los dientes Es como un dicho Un dicho Un dicho Un dicho Ay Dios mío O sea un idiom es un dicho Un dicho en inglés Un dicho Como un dicho en inglés o una frase hecha Dame un idiom en inglés por favor Ay este me puso a la A penny for your talk O sea eso significa un centavo por tus pensamientos Ok ese es un idiom Un idiom It's a blessing in disguise Una bendición disfrazada Ok O sea eso son como ese tipo de dichos Idiom es un dicho A ver siguiente No es idioma Para decir idioma Es language Language Perfecto Siguiente Siguiente F O R M Form Form Ah ya sé por donde va Ustedes que piensan que es Démosle un momento Ok Ustedes que creen que es Comenten Ok Form pareciera como forma Si Pero yo sé que form no es forma No es forma No es forma Que es entonces Es como planilla verdad Es formulario Formulario Ay aquí en Estados Unidos que les encantan los form Bueno y entonces como diríamos forma Size no Shape Shape Oh wow Forma diríamos shape Exacto Cierto Entonces ojo pues Como no van a confundir eso Cuando vean form No es forma No Es un formulario Ok muy bien Siguiente Esta es sencilla Tres letricas A A R M Arm Bueno yo sé lo que significa arm Que significa Bueno que crees que la gente pensaría Arm pareciera como arm Como arm Arm of fire No pero no es arm Arm es que es brazo 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 Y si vamos a decir arma Sería weapon Exacto So weapon significaría arma Correcto Y arm Significa brazo Muy bien Siguiente C O N T E S T Contest Contest Que cree que la gente pensaría Contestar 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 Es lo que normalmente Are you contesting Obvio no No Contest es concurso Concurso Contest The beauty contest Y como diríamos entonces contestar I'm answering you Answer Yeah Answer Contestar Correcto Muy bien Ojo pues Ojo Siguiente D I N N E R Dinner Bueno yo sé lo que significa dinner Diner Diner es diferente a dinner Pero dinner Si tu le agregarías una O Significaría dinero 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 Como no Cardi B Jennifer Lopez Dinero 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 Entonces que significa dinner Dinner significa cena Y dinero como lo dirías Money Money Dinero Dinero Listo Siguiente palabra G R O C E R Y Grocery Grocery Yo me acuerdo rapidito de esta palabra Porque grocery es grosería Grocería pensaría uno que es grosería Es más acá en Estados Unidos Muchas tiendas dicen tiendas groseras Yo pensaba eso cuando era niño Obvio no Grocery Significa la tienda donde haces el mercado Correcto Donde compras los víveres La tienda de los víveres Grocery store Si Pero no es la tienda grosera No Si fuéramos a decir grosería diríamos Bad word Bad word Ah pero una palabra compuesta Son dos palabras Bad words Y eso pasa mucho en inglés Una palabra mala Mala Sigamos Ok M A Y O R Mayor 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 que es mayor que yo Cierto Exacto You are mayor Entonces él es mayor que yo Si Eso lo que Y de hecho En español e inglés se escribe exactamente Mayor o Major Pero mayor no significa mayor No es el alcalde El alcalde El alcalde es Major Y como se dice mayor Se dice Biggest Bigger Older Si es en edad Older Si es en tamaño Bigger O bigger No es lo mismo No es mayor Se escriben igual No A ti te gustan mayores No a mi no me gustan mayores No me gustan mayor Pero el alcalde me gusta Wow Poderoso Poderoso Si 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 Bueno y si te gusta lo que estas viendo hasta ahora Déjanos un like Y seguenos en nuestras redes sociales Dejamos los links aquí abajo Si aquí esta todo Listo sigamos Nos faltan unas muy buenas Que pensarías si yo te digo O N C E O N C 11 11 11 11 es el numero 11 11 es cierto Pero yo se que 11 Como lo estas viendo en pantalla Es once 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 Una sola vez Una sola vez Una sola vez Entonces cuando ustedes vean en ingles La palabra escrita 11 No es once No es once Es una sola vez Exacto Es como esa serie que Once upon a time Once upon a time Habia una vez Entonces ya sabes Si ustedes quieren decir el numero 11 en ingles Como se dice Eleven Eleven Si Como se ve en eleven Exacto Muy bien Pero no es once No es once Once es one Es una sola vez Ay no pero a mi no me gusta once A mi me gusta varias veces Es que con su hornet Muy bien Y esta es de comer Comer P A N Pan 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 Todos pensaríamos pan El de comer A ver pero esta si no la se Que significa pan Bueno pan En ingles significa sartén Con la que le dan a los maridos infieles De verdad Si Amigos me estoy enterando en este momento Al mismo tiempo que ustedes Que pan es sartén Sartén Nunca Ya vean que no cocino en ingles Porque yo no sé que pan es Pero a ver y como se dice pan O sea el pan de comer El pan en ingles se diría Bread Bread Entonces el pan es el sartén Para que le den al marido con eso Es con el pan A los que son muy hornets Pero tampoco Tampoco pan en el harina pan No Y bread es el pan Que nos comemos en el desayuno En el almuerzo O en la comida Si tenemos una buena dieta Andrés me encanta Todo lo que me has enseñado Y todo lo que nos han enseñado En este video Porque hoy siento Que he aprendido algo nuevo En mi vida Ah muy cool Amigo tu eres como Un océano de conocimientos Con un centímetro de profundidad Mínimo Amigos amigos En este video Como hacen si quieren suscribirte Y encontrarte En las redes sociales Y en Youtube Bueno primero Si no vienen del video Que hicimos Le dejamos un video Buenísimo sobre el inglés Al revés Que está aquí abajo Lo dejamos en la descripción O aquí arribita va a salir Si 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 Y me pueden encontrar Como Absolut Andrés En todas mis redes sociales Instagram Twitter Y Facebook Y bueno Ya saben Vayan a mi canal Suscríbanse también Si quieren aprender inglés Hay un misterio ¿Por qué me interrumpes? Porque tengo un misterio Que eso algún día Ustedes lo sabrán Porque si tu en Youtube Eres Andrés en inglés En las otras redes sociales Eres Absolut Andrés Amigos es una historia antigua Pero te voy a decir Primero que todo el Andrés en inglés Ya me lo quitaron Entonces otra persona lo tenía Y segundo Absolut Andrés es algo Con lo que yo vengo Desde que era muy pequeñito Por un tema muy personal Que pueden descubrir En mi canal Y ustedes si quieren encontrarme En Instagram y Twitter Ya lo saben que soy Arroba el Oscar Ale Y será Hasta el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!